Hola a todos, bienvenidos a Ciena Radio, mi nombre es José Ángel Durán en esta oportunidad con el videoanálisis a la película Suiker y para comenzar diré que este título quizás pueda ser un poco extraño ya que si ustedes ven la portada pareciera que fuera una película de acción, de persecución, algo así pero ese nombre por qué y luego cuando lees la sinoxic que habla es de una venganza que tiene el protagonista contra una farmacéutica por la muerte de su esposa o sea son tres cosas como totalmente diferentes aun con eso yo estaba muy intrigado y quería ver esta película porque yo soy de las personas que me gusta ver a los actores famosos ya por un determinado papel en otro tipo de producciones para ver cuál es su abanico de actuación a ver si ellos pueden interpretar otro tipo de papeles y bueno se lo diré aquí rápido el protagonista es Jason Momoa que lo conocemos por hacer el personaje bastante rudo si Aquaman, la versión ruda de los 90 y como Drogo en Juego de Tronos yo sé que él ha hecho otros papeles pero esos son los más famosos de él y digamos que a él le cuesta él trata de interpretar papeles más dramáticos en esta película pero le cuesta, le cuesta muchísimo creo que su rudeza no le permite ser como una persona demasiado cariñosa en sus palabras, en sus gestos eso creo que tiene más que ver con la personalidad del actor más que su actuación pues y eso se refleja muchísimo no estoy diciendo que lo hace mal pero sí veo que le cuesta y que nosotros como espectadores le creamos ese papel en cuanto a la muchacha Isabela Méndez si no me equivoco es su apellido Isabela Méndez si no me reconocen esta fue la chica que hizo la película de Dora la exploradora hace algunos añitos y antes de eso ella estuvo creo que su gran papel, su gran oportunidad fue en la saga de Transformers que es un papel bastante pequeño bastante insignificante aunque eso ya no es culpa de ella sino de la película en sí y ahora la vemos en este papel que creo que es totalmente diferente a los otros dos y sí, me parece que ella es buena actriz ella sí tiene un gran abanico o gran oportunidad de representar un distinto tipo de papeles y sí, me gustaría verla o seguir viéndola que le den más oportunidades porque si no llama mucho la atención y sigue haciendo este tipo de películas creo que pronto se va a quemar y no la van a llamar para más nada y ese es el siguiente punto que quiero hablar muchos dicen que la película es mala para mí no es tampoco es la obra de arte es una película B y muchos están diciendo que no qué horror que una estrella como Jason Momoa después de estar en esa gran producción de Warne como Aquaman ahora esté siendo este tipo de papel tan mediocre una producción tan mediocre tan clase B como están diciendo algunos y yo considero que creo que la película sí cumple su propósito que es sencillamente entretener no es la obra de arte se supone obviamente que esta película no va a ganar el premio ni nada por el estilo pero sí entretiene me llamó mucho la atención los giros en la historia que voy a tratar de no contarlo para no crear spoilers no crear muchos spoilers porque saben que en mis videos yo trato de ser lo más sincero posible así que siempre se me sale uno que otro y bueno por lo menos hizo que me llamara poderosamente la atención siguiendo con la idea sí, la película técnicamente hablando quizás sea muy pobre y quizás las peleas no son tan impresionantes la intriga tal vez sí está muy bien pero en esas partes técnicas quizás sea muy pobre pero tratan de justificarlo con la historia que repito no voy a dar spoiler para que vean ustedes y también se sorprende igual que yo con ese giro que le dieron ah, que Jason Momoa no es una máquina imparable le ganan en las peleas que no sabe disparar un arma de fuego todo eso tiene una explicación y me parece bien yo este tipo de películas que sé que no son una obra de arte por lo menos le doy un punto positivo porque tratan de explicar esas fallas en una historia más o menos consciente y esta es la parte donde si despotico lo que no me gustó y lo que no me gustó en la película fue el final los cinco últimos minutos de la película para mí eso decayó demasiado porque cuando llegan al villano principal de la historia y al final no los matan o sea pasaron muchos obstáculos para llegar a él tuvieron que matar si accidentalmente o en defensa propia lo de eso lo pongo entre comillas cuando vean la película me van a entender tuvo que matar demasiadas personas inclusive guardaespaldas que no eran villanos sino que estaban cumpliendo con su trabajo ah no pero cuando llegas a ese personaje que tanto daño les ha hecho no le hacen nada si con la excusa de que bueno no queremos obtener pruebas para que vaya preso esto es un cliché del cine que a veces no tiene sentido y a veces en las producciones de superhéroes y todo eso de detectives de policías se quejan bastante el público de que después de haber golpeado inclusive asesinado a tantas personas para llegar a ese villano que tanto daño te ha hecho para no hacerles nada o sea eso es totalmente irreal entiendo que es como para que la película quede bien y los héroes queden como como un estandarte de moral bastante alto de que no buscan venganza sino justicia pero cuando vemos atrás y vemos el cabo y la destrucción que hicieron no tiene sentido por eso hay rechazos en este tipo de historia y al mismo tiempo y esto como le dije se explica muy bien en el guion de como a veces se organizan para hacer las cosas y a veces se improvisa demasiado a mi me pareció bastante irónico que huyeran siempre con los mismos autos porque el FBI en este caso ya tenía identificado cuáles eran los carros simplemente tenían que buscar las matrículas y todo eso y las cámaras y podían identificar por donde iban y podían atraparlos podían seguirlos y ok eso me parece realista porque alguien que tenga sentido común debe saber esto y sabe que debe estar cambiando de vehículos para despistar pero no no lo hicieron repito eso se explica más adelante en la historia misma de la película entonces sabemos que bueno no son las mentes criminales no tienen conocimiento no tienen esa malicia como quien dice pero después vemos escenas como le estoy diciendo al final donde la chica ya estaba preparada con pasaporte con dinero para poder irse que por cierto no dijeron para donde se fue al final me pareció muy real no sabe lo de los autos como sabía que tenía que guardar pasaporte que tenía que huir y todo eso se supone que estaban improvisando no sé me pareció muy malo para mí la película decayó al final iba muy bien le estaba creyendo giros argumentales a pesar de las carencias en la historia que llamaron poderosamente mi atención pero esos cinco minutos de verdad me echó a perder bastante la experiencia no es tan grave no he echado a perder toda la película como tal toda la construcción pero hubieran buscado un mejor final ese cliché de verdad fue muy mal y fue inconsistente sin embargo si recomiendo mucho esta película está en Netflix para los que quieran verla pero si los adolescentes y este tipo de público joven pueden verla si trae peleas pero no es violencia extrema así que es es recomendado como para a partir de los 10-12 años en adelante es una buena película para pasar el rato no es una obra de arte obviamente pero si es bastante entretenida y bueno para finalizar les pediré que es den like al video se suscriban al canal y le den a la campanita para que youtube recomiende más mis videos en la plataforma y sin más me despido y hasta pronto y Gracias por ver el video.